Vamos a pedir la ayuda de Marron y Bim, por favor, que vengan. Bien, vamos a ver qué orden es bueno. Yo creo que Ana, vente aquí. Tú la primera. No. Luis, ¿no? ¿No quieres ser la primera? La primera en funciones. La primera en funciones. Luego, seveda, chimpum y... Yo aquí. Y Marron, que es lo que teníamos hasta ahora en el gobierno, pero ahora ya no. Y Bim y Marron. Bueno, todavía le bailan los nombres. Vale, la idea es la siguiente. La vicepresidenta en funciones va a hacer un personaje, lo va a imitar, porque ya coge a la gente y lo hace. Entonces, tenemos que pasar la imitación y que Marron adivine de quién se trata. ¿Vale? El teléfono es cacharrado. Se me da súper mal imitar, ¿vale? Bueno, ¿quieres cambiar de puesto y poner a Cepeda primero? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Bienvenido. Venga. ¿Vale? Os ponéis los auriculares que vamos con el primero. No podéis escuchar... Yo no puedo escuchar. No, tú tienes que escuchar mi imitación, ¿vale? Ponte, ponte. Ponte. Es que, claro, el personaje que vamos a hacer lo he visto tantas veces en el Congreso, es que lo tengo interiorizado completamente. ¿Quién? De una forma, como tocándola a los lados y hacía esa S tan característica. Ah, vale. Y entonces le salía algo así. A ver. A ver si me sale bien. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. ¡Guau! Madre mía, qué increíble. Madre mía. Entonces tienes que poner la mandíbula para adelante y hacer los sándwiches de salchichón. Parece que está poseída. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Es que es alucinante. A ver qué tal le sale a... Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Muy bien. Lo has hecho con respecto. No, no, lo has conseguido perfecto. Muy bien. Él a mí y yo a ella. Sí, claro. A ver, se pega. Los sándwiches de salchichón no son... ¿Cómo era? No son sanos, pero son sabrosos. No son sanos, pero sabrosos. Un cant de la vida. No sé yo, eh. Está bien hecho, eh. Lo ha hecho en funciones. ¿Cómo es la frase? Los sándwiches de salchichón tienes que poner en la cara. No son sanos, pero sabrosos. Son sabrosos. Ah, son sabrosos. Allá va. Mi vecino. ¿Cómo era? Esto me da mucha vergüenza. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Esto va a ser un show. Allá va, Ibin. Ahí está, Chimpun. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Muy bien. Qué maravilloso. Igual, repíteselo, repíteselo, porque lo tiene casi. El dentista, que con la boca a dormir. Háselo y viene ahí otra vez. A ver. Ha salido un poco soraya. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Madre mía, barro. ¿Lo sabes o te rindes? No lo sé. No lo sabes. Bueno, te lo hace. Si queréis, lo hago yo en funciones. Vale. Los sándwiches de salchichón no son sanos, pero son sabrosos. Muy bien, ponedos los auriculares. Yo le vi la cara con los auriculares y ya sabía que era Rajoy. Pues no, mira eso allá. Mira al frente, jodío. Que la cara es brutal. Vale, ponedos los auriculares. Vamos con otro. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Es la misma canción. Este personaje a mí es que me... Claro, es que he estado tanto tiempo con él. La misma canción. Con José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro expresidente. Uy, qué difícil. Zapatero, mira, es muy fácil. A ver. Tienes que poner, estirar la boca, ¿sí? Y entonces hablar con un poco con la nariz y hablar como por fases. Vale. Como por fases. Por ejemplo, él diría... Y te puedes ayudar de la gesticulación. Era como un poco pingüino. Así. Y entonces decía... He plantado un huerto y ya tengo brotes verdes. He plantado un huerto. He plantado. He plantado. Muy bien. Muy bien. Ahí lo hace de maravilla. He plantado un huerto y me han salido brotes verdes. Muy bien. Me va a presentar ya la solución. He plantado. He plantado. He plantado. Un huerto y me han salido brotes verdes. ¿Quién te da? Ven, ven. Lo ha hecho bien, de verdad. Bueno, lo ha hecho a su estilo. He plantado un huerto y me han salido brotes verdes. Parece el director del colegio de los Simpsons. No sé hacerlo bien. Ahí va por ahí. A ver en qué va esto. Es como catalán. Puede ser, puede ser. Bueno, de al lado. He plantado un huerto. He plantado un huerto y me han salido brotes verdes. Bueno, va viajando. A ver y vine en catalán. La que te va a llegar. ¿Cómo está la palabra? He plantado un huerto y me han salido brotes verdes. A ver, Chulín. No, no, no. No, 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 sí, sí. No, no. Me han plantado un huerto y me han salido propuestos. No, Chulín. No, Chulín, los presupuestos son ya cuando tengamos el gobierno. No, todavía no han ganado. Bueno. No han ganado. No han ganado. Pobrecillo. ¿Y yo qué hago ahora? Es que yo te lo puedo hacer. Vamos directamente a... Vamos a hacer un momento que sería así como... He plantado. Un huerto y me han salido brotes verdes. ¿Uno más? El último, sí, el último. Poneos los auriculares. Este me hace a mí mucha gracia. Ay, qué bien. Sí. Y además viene mucho por aquí. Revilla. Hombre, Revilla. Revilla. Lo que tienes que hacer... Mira, tú sabes que Revilla chilla mucho. Sí. Bueno, de hecho, yo pongo el volumen de la televisión cuando viene al cero y le escucho. Desde aquí se le oye. En casa. Hombre, es que no sabes cómo es. Y entonces tiene que hacer como una música que él hace y el acento cántabro, claro. Vale. Sería así... ¡Que me pongan un tren de Valdecilla al hormiguero! ¡Que me pongan un tren de Valdecilla con unos sobaos pasiegos! ¡Que me pongan al hormiguero! ¡A lo hormiguero! Así es Revilla. ¡Que me pongan un tren de Valdecilla al hormiguero! ¡Que me pongan un tren de Valdecilla! ¡A lo hormiguero! ¡Que me pongan un tren de Valdecilla al hormiguero! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! Quizás estás siendo un poco condescendiente, Pablo. Está fatal. ¡Es un desastre! ¡Que me pongan un tren de Valdecilla al hormiguero! ¡Que me pongan un tren de Valdecilla al hormiguero! ¡Parece el chiquito de la calzada! ¡Parece el chiquito de la calzada! ¡A lo mismo día me puedo poner en otro sitio! ¡Parece el chiquito de Valdecilla al hormiguero! ¡Parece el chiquito de Valdecilla al hormiguero! ¡De Valdecilla al hormiguero! ¡Sí, señor! ¡Fenomenal! ¡Gracias! A ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver las elecciones. ¡Hala! Venga, todos a ver.